¿Cuáles son los centros vecinales? Nuevamente, la gestión comunitaria apostando nuevamente a lo que es la cultura y lo que son los talleres en cada uno de los centros vecinales. Bueno, contento de que están todos los vecinos participando y bueno, y vecinos y turistas como podemos ver. ¿En una muestra también se está realizando de todo lo que realizan los centros vecinales? Así es, el año pasado en el primer encuentro se visibilizó lo que los centros vecinales habían realizado hasta ese final de año como muestra, toda su producción. Este año la idea era que pudieran comunicar a los vecinos de Carlos Paz todas las actividades que están proyectadas para este año, dando comienzo formal a las actividades. Así que, bueno, estamos todos felices. El agradecimiento a todos los centros vecinales que participan, a todas las instituciones, a las distintas áreas municipales. Así que, bueno, podemos apreciar también que ya hay muestras de todos los géneros. Teatro, música, canto, danza, yoga, todo lo que es pintura. Hay una explosión en lo que es pintura en la ciudad de Carlos Paz, lo mismo que sucede con el teatro. Así que, compartiendo esta tarde y mañana también con todos los vecinos. Así que acérquense para conocer lo que realizan en conjunto. ¿Hay posibilidades que se vuelva a repetir este año? Así es. Está previsto también que esto se hace. Apertura de las actividades del año y cierre, para que también podamos compartirlo en familia, entre vecinos. Algo que nos une a todos, como es la cultura y, en este caso, la cultura social. El significado que tiene la cultura como herramienta social en lo que la gestión comunitaria del Intendente Avilés ha propuesto como eje central. Y creo que los resultados están a la vista porque es gestión comunitaria cuando se participa y los vecinos son los que se empoderan de la actividad. Como decía, ¿los vecinos entusiasmados en esta feria? Exactamente. En una segunda feria con otras características, mucha organización también. Pero también se suman otras instituciones, como vemos, Asociación Pro Joven, Los Jóvenes Rotarac. Creo que esto tiene que ver con esta pluralidad y estas ganas de participar. Yo creo que en el 2011, cuando hicimos una nueva regulación para centros vecinales, con el tema de los subsidios que no fueran discrecionales, eso también evolucionó en términos de organización, en términos administrativos. Hay un crecimiento que está demostrado porque hay una mayor participación en cada una de esas instituciones y también una interacción entre los distintos centros vecinales. Y hoy está a la muestra aquí en los jardines municipales, en un bello día. Seguramente el día domingo se potenciará aún más la asistencia de vecinos. Pero es esto, el trabajo entre municipios, pero principalmente centros vecinales, sus dirigentes, la interacción entre ellos y esta comunicación directa con el vecino. Bueno, Natalia, presente el centro vecinal La Quinta, ¿no? Sí, él es segunda vez. Y bueno, estamos muy contentos porque nos ha tocado un día hermoso. Los estanes están cubiertos de vecinos que vienen a ofrecer sus productos. Y bueno, también con la concurrencia de muchos vecinos y mucha gente también turista acá para los estanes. ¿Cuántos feriantes y emprendedores hay? En el nuestro tenemos nueve. Es uno de los que más tienen, ¿no? Sí, muy colorido, así que invitamos a que vengan, a visitarnos, si pueden, mañana. Y si no, para la próxima, que siempre vamos a estar acá ofreciendo lo que tenemos de todas nuestras vecinas trabajadoras para dar una manita también a ellas. Bueno, ¿qué piensan de esta feria? Hola. Mira, es muy bueno porque es un poco compartir con las otras empresas, digo yo, empresas, centros vecinales, que participan donde hay acercamientos, donde hay encuentros solidarios también. Y esto hace que se engrandezcan cada barrio, porque acá se encuentra un motivo para encontrarnos, un motivo para compartir, un motivo para poder conseguir alguno de esos pesos que tanto hace falta. Y la gente, pese que no tenemos mucho turismo hoy, pero igualmente hay gente, fíjate vos, la participación de cada centro que ha traído un pedazo de cultura de nuestro país. Porque hay baile folclórico, hay danzas, hay de todo, cantantes, hay bailarines de folclore. Una participación completa, completa, completa. Eso hace que para la gente que trabaja en el municipio, que también hacen el apoyo con nosotros, sea una cosa participativa y engrandece el trabajo de ellos como el trabajo de nosotros. Muchas gracias.